Es un accidente de un motociclista en el kilómetro 14 del sur poniente, donde aparentemente por encontrarse en estado etílico o haber consumido alcohol, tiene una caída, lo están atendiendo ya para médicos, y también está la policía federal que es la que está abanderando y auxiliando para su atención. Y aquí van a ser trasladados. En el momento en que aquí están colocándome la camilla, no hay nada, la iluminación aquí, pero bueno, no puedo adelgazar, no puedo adelgazar.